Y estamos ready, estamos ready, claro que si, pum, como estan gente linda, saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo, quiere video del mundo de reacción y hoy seguimos con una ronda tremenda de chistes, esto es Los atletas de la risa, Rui Rey, Iván Arenas, que es el profesor Ross obviamente, Luis Arenas Junior, si, es el Junior, anteriormente había otro igual que también era humorista Y Charly Badulaque, vamos con todo Ultra Mega Gin, el fabuloso like, bajamos la música de fondo, a full, mis bro, oye, dejale mega like ahora, ¿estás listo? Ok, vamos compa Ya somos, ya lo anticipaba, cuando las pantallas del Sin Censura se ponen blanco y negro, es porque llega el momento del chiste clásico del profe Rosa Bien, nos vamos con un chiste del profesor Rosa Chiste clásico, chiste clásico, chiste clásico Chiste, los chistes clásicos son aquellos que ya van arriba del millón y tanto deisita, ay no es chiste, que lo tiene a ver Este, este es un, este es un, más que la mía Profe, y por qué blanco y negro no entiendo Es porque son recuerdos Ah, ok Es que le gusta el colo No, le gusta el teñigo por eso No puede alucinar el teñida, le dicen Están gastando gata por la hueá Están dos amigos, están dos amigos a un restaurante Y uno le dice al otro Compadrito, los traje al mejor restaurante, hueón, aquí vienen unas sopas, hueón, pero es la raja Una sopa, ¿qué? La raja, una sopa buena Sopa buena, hueón, rica, de contenido, hueón Sopa de contenido, hueón, sopa, eso, eso, eso Eso, 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 rica, hueón Bueno le dice ya, pues pírenlas, hueón, son, por favor, dos sopas Una va a mí, lógico, y una va a él, lógico, lógico Si las dais vueltas, las dais payadas, las dais a mí, pero allá da lo mismo, hueón Lo que sea, la sopa, ¿me cachai? A eso vinimos, po, hueón Porque un señor atenderá a cuerpo de raíz, o sea, al hueón Y viene el hueón le echaba la sopa Y todo el dedo pulgar lo echaba metido entre la sopa Y viene el hueón ahí con el dedo metido en la sopa Si el hueón lo queda mirando Y me estáis hueando, hueón ¿Cómo no te veáis el caso que le metiste el dedo en la sopa, tonto, hueón? Que estáis cagando a mí, hueón Y me estáis dejando envergüenza con mi compadre, hueón Y le metiste el dedo, así, ni una hueá, hueón Por lo menos, puta, discúlpate, po, hueón Puta, perdón, shhh, baja el tono de goles No me deje mal delante de las otras personas Yo tengo una razón, un fundamento, una lógica Yo te podría contar a usted, pero es una cosa muy larga de explicar Deme la oportunidad, no se preocupe, esto no va a volver a ocurrir No va a volver a ocurrir, como Ya, hueón, pero ten más cuidado, pues, chávez, pues, saco de bola Anda, anda a buscar la sopa, mi compadre ¿Te cachaste? Todo el dedo metido adentro, hueón, hueón Toda la hueá nunca me había pasado, hueón O sea, el otro, el otro, la otra sopa Al compadre Y todo el dedo metido adentro, ¿sabes? Ah, le gustó el hueón, ya, hueón Ah, no, hueón Le dice, no, hasta ya no estáis, hueón O sea, a mí es la mía, metiste el dedo Y a mí mi compadre, a mí le metiste el dedo, hueón No, pues, hueón, corta la caca Ya, hueón, hueón Ya, perdóneme, le dice, ahora le voy a dar las razones Pero resulta que fui al médico y tengo una enfermedad grave Una cuestión de cambio de temperatura interna Y el médico lo más que me dijo Mire usted, donde esté, donde esté, donde pueda Usted tiene que tener el dedo metido en una buena temperatura Porque si no esto le va a dar un cataclismo terrible Y le va a producir una hueá, hueón Una extorsión en el buodeno y en el trigémino, hueón Creo que va a reer la hueá, pero no Creo que va a reer la hueá Si, no, hueón O sea que tenís que tener el dedo metido en algo caliente, hueón Si, por eso, por eso lo hago Y por qué no te metí el dedo en la raja, hueón Y a un hueón le dice, eso es lo que hago entre plato y plato ¡Ahhh! Buenísimo Bueno, aquellos que no entendieron que son de otro país La raja, obviamente, se le dice a los jete Tal cual, al ojo de pollo Bueno, al hocico de pulpo Ok, vamos a una pausa comercial Pero no, hermano, lo adelantamos un poquitito ¿Listo? Ok, seguimos Seguimos de ronda Esto es Charlie Barula Que le acaban de dar un besito ahí Ok, aquellos que se perdieron, obviamente, esto, hueón ¿Listo? Él salió escogido, hermano ¿Listo? Déjate una Víjita No ¿Quién fuera frío bajo cero para partirle los labios? No ¿Quién fuera frío bajo cero para partirle los labios? No, qué, qué, ordinario, hueón ¿Qué hijo de puta? No No No, no entendí, hueón ¿Qué? Aporte Araya Araya presente Serguei, ahí Arayeski Radio Pituquito Y eso que no le he dicho ¿Quién fuera marea roja? No No Relax, Stanky No, Charlie No, Charlie Charly, ese déjalo para el final Para el final Sí Y este también te lo dejo para el final ya Mira, está, hay una peladita Tengo un pensamiento en este peladito tan cariñoso, simpático Tírame, música Suelta la piscuela Eso, por favor, ahí Genitales Genitales Tiene lindo ojo, hueón Carita de fleto, pero no Ya, ¿y qué le va a decir, hueón? Mira, Jaue Jaue Este pensamiento para ti, Jaue, dice Lo único que detiene la caída del cabello Es el suelo Lo único que detiene la caída del cabello es el suelo, hueón Este chiste está auspiciado por Calzoncillos Andrea Los únicos que detiene la caída del cabello es la caída del cabello Exactamente Oiga Gracias Ah, que está un poquito seco Si ya se está cañoreando, cañore ese mapo Cabarese, 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 cabarese Ah, bueno Está bueno, está bueno Este botacapá Oiga, va a terminar más arriba de la pelota que en el American Circus Y el que estaba arriba Era hermano de este otro Era chino de la nuestra Oye, ¿y era así? Si Tenía más paquete que en Santa Claus Tenía más paquete que en Santa Claus Bueno Herman, es que me reí que es bastante buenísimo Si, estuvieron tranquilos los chistes, creo, en esta ronda Estuvieron no tan fuertes, pero comparado con otros Deja de su ultra mega genial, ponlo solo a like Pasa por los otros videos, por la lista de reproducción Que tienes, pero para divertirse muchísimo tiempo Muchísimo rato Besitos enormes a ti Y lo único Lleguemos a un acuerdo, ¿ok? Suscríbete, apoya Deja de su ultra mega genial, ponlo solo a like Y comparte, si es posible que compartas Gracias a eso Este canal sigue creciendo Obviamente sigo haciendo este mismo contenido Me entero de eso Y de la misma forma también apoyes a los creadores De quienes estamos nosotros reaccionando Porque ellos también se dan cuenta Que está, obviamente, YouTube Con un poquito más de tendencia hacia arriba Un abrazo tremendo Besitos enormes Nos vemos Bye to bye gente linda Adiós